Buenas tardes hoy es 15 de septiembre del 2020 y estamos a compartir aquí estamos hoy para compartir aquí la palabra me pide el espíritu que dé un mensaje yo confío en que tengo un mensaje para dar y quería decir que yo siempre mi vida pensé que venía a este mundo para ser feliz y hasta hace poco me di cuenta que no vine a ser feliz yo vine fue a servir y en eso es lo que estamos hoy hermanos aquí sirviendo al Padre en la voluntad del Padre en la voluntad de los ancestros que nos han traído hoy acá se nos ha solicitado venir y estamos aquí como guerreros de la luz para que el plan divino se cumpla y estamos acá para envolver con amor la oscuridad porque la luz no pelea con nadie la luz simplemente es lo que es estamos acá frente al volcán pura ser un centro de energía poderoso canalizando la energía prestándonos para que baje y llegue donde tiene que llegar eso hermano y damos gracias infinitas porque confiamos en que este servicio sea agradable al corazón del Padre y se difunda y llegue hasta donde tenga que llegar gracias gracias María gracias